Tic-tac, tic-tac, tic-tac Son los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se muere por tenerte a ti Por tenerte a ti Siempre dice que sí Escucha tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se muere por tenerte a ti Por tenerte a ti Si tuviera que esperar Yo sé que no me va a importar Si escucho el tic-tac, 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 dulce tic-tac Escucha tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se muere por tenerte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Cuento los segundos que faltan para verte Tic-tac, tic-tac, dulce tic-tac Y es mi corazón que se muere por tenerte a ti Por tenerte a ti Tic-tac, 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 tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac 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 Tic-tac, tic-tac, tic-tac